¡Suscríbete al canal! 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 Selena, her music and her life serve to remind us of our American lives and our Mexican values. She helps us build a bridge between our past and our future. Her memory and her music, forever. Te voy a suplicar que no me busques más. Tienes ya cansada y fastidiada de tanto llorar. No quiero ser favorito, me insistes ya bastante en lo que prometiste y que no complices. Ya no soy de ti, estás equivocado, te sientes lastimado, pero ya date cuenta que la lastimada siempre ha sido yo. Ahora vete, 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 ya es muy tarde para hacer la cuenta de lo que pasó. Pero vete, 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 lo que tú pensabas que tenías cautiva y así te escapó. La puerta se cerró, tú ya no pasas más. Momentos tristes, que pasamos juntos y ya no volverán. Te voy a suplicar que no me busques más. Tienes ya cansada, estoy fastidiada de tanto llorar. No quiero ser jamás, me insistes ya bastante con lo que prometiste y que no cumpliste. Ya no soy de ti, estás equivocado, te sientes lastimado, pero ya date cuenta que la lastimada siempre ha sido yo. Ahora vete, 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 ya es muy tarde para hacer la cuenta de lo que pasó. Pero vete, 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 la que tú pensabas que tenías cautiva y así te escapó. Quisiera darte todo, vida mía, darte cada lindo beso, vida mía. Cada noche, cada día, vida mía. Con un pasito que me despliezo, esto que yo quiero para ser feliz, es amor, es amor, es amor que te quiero dar. Quisiera darte toda mi vida, quisiera darte todo mi ser. Quisiera darte todo mi vida, yo te doy. Donde vayas yo te sigo, solo quiero estar contigo, es amor, es amor, es amor que te quiero dar. Quisiera darte todo mi vida, yo te doy. Vida mía, darte cada lindo beso, vida mía. Vida mía, darte cada lindo beso, vida mía. Vida mía, desde el momento que te vi pasar, pasen una vida en puro señal, es amor, es amor, es amor que te quiero dar. Quisiera darte toda mi vida, quisiera darte toda mi vida, quisiera darte todo mi ser, quisiera darte lo que quieres mi vida. Yo te doy, donde vayas yo te sigo, solo quiero estar contigo, es amor, es amor, es amor que te quiero dar. Vida mía, darte cada lindo beso, vida mía. Vida mía, darte cada lindo beso. I remember I was driving on the freeway and then I heard on the news and then they said the Tejano star Selena was shot and I couldn't conceive that she passed away, you know. Just to have a chance to get that last hug, you know. The dramatically influenced the music that would later be called Tejano. Her style and beauty took the music world by storm. And her spirit touched the hearts of Millie. To her fans, she was simply Selena. As a child, Selena was a typical Mexican-American girl until her father heard her sing. When I learned that she could sing and she could sing good, you know, she was a natural, no lessons, no nothing. I mean, she was right on pitch, the timing was right and everything. I mean, she had it and I knew that she was going to do something. Music was not new to the Quintanilla family. For years, Abraham's band, Los Dinos, was a familiar sight in South Texas. He eventually passed down the music tradition to his children. The second one to start with was Selena. And that's when she started picking up a songbook and saying I want in on the action too. And so dad started putting her to sing. So then it was myself, Selena, and my dad. We'd perform for little parties. I was the only other child that wasn't doing anything. And he said, hey, guess what? You're going to play the drums. And I was like, no, no, no. And I fought it for years. But that's how we started. By the time Selena was 11, she and Los Dinos were on the road and performing. But it was a long road. Even though she was very young, she was a pro. You know, she had some miles on the road behind her. After years of hard work, Selena and Los Dinos hit a stride, gaining popularity throughout Texas. We used to be country. We used to play ballads like I'm in the mood for love, feelings, you know, songs like that. And then we got introduced to the Honda music. Selena was only 15 when she won her first Tejano Music Award for Female Vocalist of the Year. She finally made a mark on the music scene. She was very happy all night long. She was very, very happy about that. She was... She couldn't believe it. Then she started crying. The people of Texas have voted Selena Quintanilla. The very first time that she won the award, I think, made a very big impression on the industry. She took a hold of it and never let go. Selena Quintanilla! Selena will be on it year after year and practical in every major category. The winner is Selena Quintanilla! Selena never forgot her words. She was an ambassador for the Tejano music she loved. She made Tejano music cool. She was for real, man. She was for real. She'd go to Walmart. She'd go to Kmart. She was for real. We're for real. You know, all of my family is for real. There's nothing fake about us. We represent los mexicano-americanos. We're proud to be mexicano-american. And, yeah, I eat tortillas. I eat beans. So what? And if we can influence somebody in a positive way, a positive light, then it's something good. And it also goes out to all the people that said a female could never make it in this business. This goes out to y'all. She, uh... She made a difference. And she knew she could make a difference in the community, so she tried her best at doing that. She cared dearly about the people and what they thought. They saw somebody that was very humble, somebody that was very genuine. She was a charismatic person. And she had this magnetic appeal. We've watched Selena grow from a young Tejano with a powerful voice into one of the world's most dynamic performers. How many weddings, quinceañeras, and parties do you think Selena y los dinos have been attending across the United States, Mexico, South America, Central America? Where there's CD players, you know, her music is playing. Her tragedy has definitely put the whole music on the world map. Of course, I would have wished otherwise that she could have done it while she was alive. I hope that people don't always try to look at Selena as the artist, more as the person that she was. Because she was a very special person. Putting aside the fact that she had a beautiful voice and she had a great talent. She was a great lady. She was very special to me. And, um, I just want everybody not to forget that part about her. Selena, her music and her life serve to remind us of our American lives and our Mexican values. She helps us build a bridge between our past and our future. Her memory and her music will live forever. Her memory and her music will live forever. Her memory and her music will live forever. Her music becomes even among us. Her music will live forever. Her things will live forever. Yo daría toda mi vida y toda mi alma solamente para ti. Cariño mío, cariño mío, quiero tenerte aquí conmigo y solo conmigo. Cariño mío, cariño mío, quiero tenerte entre mis brazos y decirte que te quiero. Cariño mío, solo vivo por tus besos y por tus ojitos, lindos ojitos. Yo daría mi vida, yo daría toda mi vida y toda mi alma solamente para ti. Cariño mío, cariño mío, quiero tenerte aquí conmigo y solo conmigo. Cariño mío, cariño mío, quiero tenerte entre mis brazos y decirte que te quiero. Cariño mío, cariño mío, quiero tenerte aquí. My name is Linda Guzmán. What I remember most about Selena is how kind she was and how she always tried to help other people. She was never careless And she was always On the verge of helping somebody And every time I heard her It made me feel good Because she was so kind and pleasant It didn't Really bring bad thoughts In my mind and it made me think positive I have a love A love that makes me happy A love that makes me smile And this love I keep in my heart You, you You are Your love You are All for me And I can't 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 Dulce amor Jamás había sentido Enloqueciendo Yo por ti Tú eres todo Todo vivo Todo vivo Para ti Dulce amor Jamás había sentido Enloqueciendo Yo por ti Tú eres todo, todo el mundo, solo vivo para ti. Tú, tú eres este amor, eres todo para mí. Y no puedo vivir sin ti, con todo mi corazón le doy mi dulce amor. Dulce amor, jamás había sentido lo que siento yo por ti. Tú eres todo, todo el mundo, solo vivo para ti. Dulce amor, jamás había sentido lo que siento yo por ti. Tú eres todo, todo el mundo, solo vivo para ti. Dulce amor, jamás había sentido lo que siento yo por ti. was the few times that I was backstage in Houston, and I asked her to photograph and take pictures with my cousins, and she was real eager and friendly about it, so I think she had a wonderful demeanor about herself. Catejana. Tejana. I'm your Catejana. It's Dave. I mean, Dave. I'm your Catejana. I'm your Catejana. 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 I'm your Catejana. Catejana. Si no puedo estar contigo, no quiero estar con nadie más No quiero estar contigo, no quiero estar contigo Y compartir la vida contigo a siempre, mi amor This is Mary Hernandez, the most thing that I remember most about Selena Is her family unity and the way she was able to come down to earth And still be at our level as a human And provide for human needs for ourselves and also for her Hispanic community I thank you Selena Este dolor que yo tengo muy dentro de mí Es divido a mi terco corazón Mi terco corazón nunca aprendió El precio que tienes que pagar no caes en la red del amor Tengo corazón, tengo corazón Porque no me haces caso Te dije muchas veces Que te iban a lastimar Tengo corazón, tengo corazón Tengo, tengo corazón Algún día aprenderás Quien del amor hay que aceptar Lo bueno y lo malo Este dolor que yo tengo muy dentro de mí Es divido a mi terco corazón Mi terco corazón Mi terco corazón El precio que tienes que pagar no caes en la red del amor Tengo corazón, tengo corazón Porque no me haces caso Te dije muchas veces Que te iban a lastimar Que te iban a lastimar Tengo corazón, tengo corazón Tengo, tengo corazón Algún día aprenderás Algún día aprenderás Quien del amor hay que aceptar Lo bueno y lo malo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 kamu Tengo, 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 tengo Ya se va, se va mi amor, quedaré tan sola con tu ausencia, yo jamás pensaba que esos días terminaban, pero ahora ya terminaba, ya se va. Ya se va, sufriendo estás, sufriendo porque nunca volverás, fueron muchos días tan felices del pasado, pero ahora ya terminaba, ya se va. Ya se va mi amor, el cielo no tendrá ningún color, el sol no brillará, de su luz ya no tendrá más su calor. Ya se va, ya se va, me siento sola y triste con tu ausencia. Ya se va, ya se va, me siento sola y triste con tu ausencia. Ya se va, sufriendo estás, sufriendo porque nunca volverás, fueron muchos días tan felices del pasado, pero ahora ya terminaba, ya se va. Ya se va mi amor, el cielo no tendrá ningún color, el sol no brillará. De su luz ya no tendrá más su calor. Ya se va, ya se va, me siento sola y triste con tu ausencia. Ya se va, ya se va, me siento sola y triste con tu ausencia. Ya se va, ya se va, me siento sola y triste con tu ausencia. Ya se va, me siento sola y triste con tu ausencia. Ya se va, ya se va, me siento sola y triste con tu ausencia. Pero en su creatividad, en su estilo, no solo en la música, pero en la forma en la que ella estuvo, en la forma en la que ella hizo, en la que ella hizo, en la que ella tenía. Todo de eso fue muy hermoso. Vamos a decir, yo creo que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que es muy hermosa. Hoy que ha pasado el tiempo Aún recorrido tu amor amor No te olvidaré Te recordaré Siempre Hoy y siempre Vivirás en mí Y en mis pensamientos Al llegar a casa Al salir de ella Siempre te recuerdo Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, sí Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Ahí Hoy que ha pasado el tiempo Aún recuerdo tu amor No te olvidaré Te recordaré Siempre Hoy y siempre tú Vivirás en mí Y en mi pensamiento Al llegar a casa Al salir de ella Siempre te recuerdo Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Cariño mío Solo vivo por tu amor Cariño mío Solo vivo para ti Cariño mío Solo vivo para verte Y siempre quererte Como nunca te has querido Cariño mío Solo vivo por tus besos Y por tus ojitos Lindos ojitos Yo daría mi vida Yo daría toda mi vida Y toda mi alma Solamente para ti Cariño mío Cariño mío Quiero tenerte Aquí conmigo Y solo conmigo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Quiero tenerte Entre mis brazos Y decirte que te quiero Cariño mío Cariño mío Solo vivo por tus besos Y por tus ojitos Y por tus ojitos Lindos ojitos Yo daría mi vida Yo daría toda mi vida Y toda mi alma Solamente para ti Cariño mío Cariño mío Cariño mío Quiero tenerte Aquí conmigo Y solo conmigo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Quiero tenerte Entre mis brazos Y decirte que te quiero Cariño mío 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 Quiero estar contigo por una eternidad Quiero verte sonreír, no quiero verte llorar Close our eyes and remember Selena All the positive memories, the smile for all the gentlemen wearing the hats If we can ask you to take your hats out in honor of a beautiful lady On the radio on KKFM Some moments of silence for Selena On the radio on KKFM On the radio on KKFM Some moments of silence for Selena For those of you that are not here with us, purple and white balloons, heart-shaped balloons For La Reina de Tejano For La Reina de Tejano Selena A shining star and coming soon hopefully getting through the traffic to receive some of the proclamations and the love that you have Los Dinos who performed with her of course Pete Austudio They will have an after party and we want everyone who can attend to please go out there Right now we're going to go back to KKFM and kick more of her hits President, along with KKFM We would like for you to put your hands up in the air for Mr. Pete Austudio Primeramente, buenas noches a todos Y este En serio que se siente bien bonito estar aquí con ustedes Primeramente Les mando un saludo Y las gracias de parte de la familia Quintanilla La familia Pérez Yo sé que es muy apropiado siempre guardar un momento de silencio Pero yo creo que en esta ocasión No queremos un momento de silencio Sino un momento de alegría Un momento de aplausos para la reina Selena Quintanilla Y recuerden que Selena Selena nunca va a morir Porque lo que está en el corazón nunca se muere Va a vivir a través de su música En nuestras mentes Y en nuestros corazones Así que gracias de parte de Pira Austudio La familia Quintanilla La familia Pérez Y no vine preparado a cantar esta noche Porque quería nomás estar con ustedes Pero solamente 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 si cantan todos conmigo ¿Sí? Seguros Yo los empiezo Estés, continúan Seguros Que difícil es Decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo hacías tú Como te extraño Nunca te olvidaré ¿Y quién no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz y me pongo a llorar Como te extraño Terraza Terraza Dallas God bless you, peace Mr. Pira Austudio Let's give it up Thank you very much to Simon the Diamond Molina Simon, come up here, Simon Thank you very much He's the man that brought him up here and helped us put this promotion Let's give it up for Mr. Molina Thank you very much Kick FM We'd like to thank everybody who came out today to hear the proclamations To feel the love and to hear Selena's music Please have a safe ride home And on the way home, put it on the 24-hour tribute We'd like to get the Kick FM DJs up here Pancho Pistola Cece Cruz DJ Felony Randy Roman Marta Cadena Iggy Russell Scott DJ Felony Stevie B Danny Jalapeño Mike Lopez Little Mike Lopez Carmen Aguilar from Promotions Domingo Garcia Roberto Alonso Ricky Rick The whole crew wants to say we love you Thank you for coming out tonight Have a safe way home Don't forget an after party at Club Energy with Lozinos MP performing live Vayan con Dios Hey Metroplex Start your morning fresh With Kick FM's morning mix Starting at 5.30 Monday through Friday With Sammy G and Ricky Rick putting a fresh new onda on your radio Plus check out news and weather with Francis Alonso Check out sports with Russell Scott We got traffic with Captain Chris And the Igmeister kicking the beat on the streets Yo, it's all good Only on your hot Tejano hit station K-I-C-K Kick FM Give it my emotion Faser This Sunday night Tim of Dallas Tejano and proud Domingo Garcia as a councilman fought for the rights of our Raza Domingo is proud of our Tejano heritage Our Tejano musica La comida Nuestra cultura La familia Y nuestra gente We can count on Domingo Garcia Vote Tuesday, April 9th Vote Domingo Garcia for state representative In the Democratic primary Paid for by Domingo Garcia campaign Musicians, listen up Murphy's Music in Irving has been the full service shop For musicians since 1969 You need a guitar Murphy has them Jackson's Gibson's Takamini Oviation Fender starting at $177 How about a drum set No problema Murphy has Pearl and Mapex And how about a full five piece Sunlight drum set for $299.99 This weekend only Murphy also carries a full line of PA And DJ equipment JBL Yamaha Eevee And even Soundtech Cork And Roland The best names in synthy gear Murphy has got the right stuff At the right prices Guitar strings are always Two for one at Murphy's And they've got guitar tuners Starting at $15.95 Many items at Murphy's Music Are $30 to $40 Even 50% off Nobody can be the Murphy's deal Not yet Murphy's wants to be Your full service music store So come down and check out The selection at Murphy's Music Localizado on the south side Of 183 in MacArthur in Irving That's Murphy's Music Call in today 554-603-0 Murphy's Music Hey Luis ¿A dónde vas? Voy a Elmer's Beauty Convenience Store En el 910 South Industrial Cerca de Mr. Hamburger Elmer's Beauty Convenience Store Ahorita Claro Ellos abren de lunes a viernes De 7 hasta las 12 de medianoche Y los sábados de 7 a la 1 de la mañana Acompáñame Voy a cambiar mi cheque Ah sí Pues sirve que yo también lo cambio Y de pasada aprovechamos El especial de esta semana Porque cada semana Encuentran los mejores especiales De cerveza Esta semana Lleves en la caja de cerveza Tecate El paquete de 12 Por solamente $13.99 Más impuestos Así es La Tecate El paquete de 12 Por solamente $13.99 Oye Luis Pero ahí son puros güeros, ¿no? No, ¿qué te pasa? Ahí hablan español como nosotros Elmer's Beauty Convenience Store En el 910 South Industrial Cerca de Mr. Hamburger Sirviendo el área de Dallas Desde 1949 Ofreciéndole la cerveza más fría Y los mejores precios Aproveche los especiales Cada semana Elmer's Beauty Convenience Store 910 South Industrial Con teléfono 565-1507 Hi, this is Danny Jalapeno Inviting you to the all-new Bronco Bowl As they proudly present Tejano Tuesdays It's Tejano Entertainment As big as Texas So this Tuesday night Come on down to the On Air Sports Grill And sing along to your Favorite Tejano hits During Tejano Karaoke With your host Lico Reyes From 8 to 11 p.m. Win prizes Have lots of fun And enjoy super drink specials Además Hot Tejano nights Are happening at The Canyon Club Dallas' new night spot Where happy hour takes place From 5 to 7 p.m. Enjoy hot Tejano hits A free buffet And dollar draft Super drink specials All night long And a live performance From Sergio Gutierrez And the Café Band At 10 p.m. So this Tuesday night Join me, Danny Jalapeno And the rest of the Kid crew In Da Bowl From 7 to midnight For tons of fun In the Sports Grill The Canyon Club Hey, you might even Catch me bowling Shooting pool Or playing video games So grab yourself a parter And join us For lots of fun Contests and prizes For everyone At Da Bowl Da Bronco Bowl That is For Super Tejano Tuesday The all-new Bronco Bowl Is located at 2600 Fort Worth Avenue In Oak Cliff For more information Call 943-1777 18 and over Welcome After 7 p.m. Nos encontramos En la Lotería de Texas Para platicar con José Nuestro cartero José ¿Es cierto que puedes Identificar alrededor De 600 razas de perros Con solo oír su ladrido? Así es Pues para demostrarlo Te vamos a vendar los ojos A ver Ese es un cholo escuincle Macho y bien travieso Muy bien, José ¿Estás seguro que no ves nada? Cruz o cuernos Perro salchicha De un metro y medio de largo Afortunadamente Tú no necesitas ser un experto En perros Para jugar Lucky Dog El nuevo juego instantáneo De la Lotería de Texas Pastor alemán Con acento marcado No le gustan Los costales del correo Solo necesitas raspar Y podrías ganar Hasta 5,000 dólares Al instante Un chihuahua Veloz para su tamaño Le atraen los pantalones Color azul Juega Lucky Dog El nuevo juego De la Lotería de Texas Oh, no El temor de los carteros Un puro cruzado Con Rockwell You're listening to KICI Denton KICI FM Corsicana And KHCK FM Denton Hot Tejano Hits Kick FM Here's another exclusive Tejano Power Mix By DJ Felony On your hot Tejano Hits station KICI FM KICI FM ¡Viva! 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 De costa a costa De fronte a fronteira Conquistando el mercado En toda la Unión Americana Y la República Mexicana Con ustedes Desde la ciudad de Corpus Christi Salinas Y Los Dinos ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.